Las autoridades de la provincia japonesa de Okinawa han autorizado la reubicación de la base militar estadounidense Futenma al norte de la isla principal de la región. El gobernador provincial, Hirokazu Nakaima, ha dado luz verde a las obras para ganar terreno en la costa de Enoko, donde se situaría la nueva base, tras llegar a un acuerdo con el primer ministro Shinzo Abe. La base de Futenma está situada en plena ciudad, lo que ha provocado durante años las protestas de la ciudadanía por el ruido y por la posibilidad de que se produzcan accidentes. Ahora todo queda pendiente del resultado de las elecciones para la alcaldía de Nago, municipio en el que se enmarca Enoko.